Mi nombre es María Zuleyma Zamora, muy buenas tardes. Soy una de las beneficiadas con esta capacitación de las tecnologías para la comunidad. Me parece súper importantísimo porque hay muchas personas que aún en esta época todavía no estamos tan actualizados con la tecnología y ahí tienen como varias formas. La primera era la alfabetización y hay otro como siete más para poder uno desde su casa capacitarse. Y cuando estamos hablando de capacitación estamos hablando de oportunidades. Entonces es una oportunidad que cubre a muchas personas que no tienen la posibilidad de pagarse de pronto una carrera, un curso. Entonces es, mejor dicho, es una bendición porque entre más usted se capacite, más competitivo es usted para poder acceder a un empleo. Y si tiene un empleo, mejora su calidad de vida. Entonces imagínese el impacto tan maravilloso que va a crear esto en las comunidades, las menos favorecidas y las personas que tengan esas ganas de salir adelante. Yo los invito a que ustedes utilicen esa plataforma, es maravillosa, es sencilla. Y ustedes desde su casa pueden irse capacitando y abriendo nuevas puertas para un mejor empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!